¡Suscríbete al canal! Esta situación es frustrante, la vamos a bajar sin atajos. No será plan económico. Esta que vas a ver ahora es la imagen central del día de hoy. ¿Quién es la protagonista? Florencia Kirchner por un video que viralizó su mamá, Cristina Kirchner, hablando del estado de salud de su hija que se conoció ahora que está en Cuba y a la cual va a visitar la expresidenta en estos días. Te vamos a contar la historia detrás de este video. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Nos queda un día de TN Central con un viaje de 21 a 22. El lunes empieza el de 19 a 22. Sí, gracias. Te vamos a extrañar. Con mucha información hoy vamos a contar la trastienda de este video y lo que está pasando dentro del cristinismo con el viaje de la expresidenta a Cuba. Está con nosotros también Artemio López. Para hablar de esto. Vamos a hablar de esto y de otras cosas más. Y el infierno venezolano. Y la inflación. Con Nelson Castro y la inflación. Que fue altísimo. ¿Pesamos? Sí, casi. Dale. Arrasca a TN Central. Y esta noche en TN Central, Cristina culpa a la justicia por la enfermedad de su hija. Enseguida, Artemio López y el análisis político en TN Central. Bueno, la inflación que más se siente, no solo habló el presidente del Banco Central, si no están los números oficiales, mirá los alimentos, 5,7% en un mes. Enseguida, la inflación en alimentos en TN Central. Y TN en el infierno venezolano. Enseguida, Nelson Castro y su viaje a Venezuela. Buenas noches, bienvenidos. Sí. Uno de los temas del día que vamos a tocar un ratito y un tema que nos ocupa a todos es el de la inflación, que fue altísima la inflación de febrero y se conoció hoy. Pero también otro de los temas políticos, por lo menos del día, fue la difusión de un video con la voz de Cristina Kirchner y la imagen de su hija Florencia, revelando una situación que hasta ahora era desconocida, que era el estado de salud de su hija y en el cual la expresidenta acusa a la justicia, básicamente, de este estado de salud. Miren un ratito el video y les contamos más. Estoy escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió desbastó su cuerpo y su salud. El 5 de diciembre del año pasado, Flor fue invitada al Festival de Cine de La Habana para la presentación de la película El Camino de Santiago y decidió hacer una consulta médica allá por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano, que como todos saben es de altísima calidad. Allí lo revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento y terminado el festival, retornó al país ese mismo diciembre. En febrero volvió a viajar a La Habana, debieron evaluarla nuevamente, fue evaluada y tratada y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo. La persecución que han hecho sobre ella y que la ha desbastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Solo es por eso, porque es nuestra hija. Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos, que por favor, que por favor se metan conmigo. Pero no con ella. No más con ella, por favor. Bueno, ahí está este video donde un poco expone una situación personal de su hija con el argumento, según ella dice, de que todo lo que le estaba sucediendo a Florencia Kirchner, que es su estado de salud, tiene que ver con las causas judiciales. En principio vamos a pasar el limpio. Una persecución que viola los derechos civiles y judiciales de su hija. Dice, paren con ella, métanse conmigo, ¿no? Así es. Ahora vamos a contarnos las causas que tiene. En principio la información que tenemos del entorno de la expresidenta, de la gente con la que trabaja políticamente, es que efectivamente hace, fue a principios de febrero que Florencia Kirchner viajó a Cuba a hacer este seminario de cine. En ese momento... Para la autorización de un tribunal oral. Así es. Y vuelta el 7 de abril. Así es. Y en ese momento, cuando viaja, se conoce la denuncia de Echeves contra D'Alessio. Según, esto es siempre según el entorno político de la expresidenta, en ese momento hubo un rumor y hubo alguna publicación en algunos medios, en nuestro caso, donde decían que estaba por salir una orden de detención contra Florencia y que esto la alteró mucho al punto de que viajó sola y estando sola en Cuba, insistimos, esto fue ya hace un mes y medio, viajando sola a Cuba, se estresó mucho por esta situación, se sintió mal, fue al médico y ahorita vamos a hablar lo que tiene, la enfermedad que tiene es una enfermedad linfática que puede dispararse con el estrés pero que tiene otras características y que efectivamente ya se le habían detectado en diciembre. En ese contexto, aparentemente, y esto lo contamos básicamente porque la que lo hizo público fue la expresidenta, sino realmente es la intimidad, la salud emocional y física de una persona. Pero bueno, al hacerlo ya... Pidió permiso a un tribunal para viajar y esto de la situación conocida... Y fue dado y nadie lo supo. Nadie lo supo nunca. Alguna gente sí lo conocía, que estaba en Cuba, se conoció ahora que viajaba Cristina Kirchner a Cuba por presentaciones judiciales que hizo ella y bueno, este video lo armó la expresidenta, obviamente, ¿no? Exacto, la situación es que como hace mucho tiempo que está sola y le está costando tramitar esta situación que no le permite, aparentemente los médicos le dijeron que por 20 días tenía que quedarse como mínimo allá recuperándose de esto, no puede estar ni mucho... No puede... lo que se dice bancarse un viaje en avión de Cuba hasta acá por esta situación linfática y estuvo sola el último mes y medio y por eso... Un mes y medio. Exacto, digamos, en todo este tiempo nadie había viajado todavía a acompañarla y la expresidenta hace unos días hizo los... no los pedidos porque no tiene que pedir permiso. No, avisó. Y según lo que dicen, lo que le generó a ella, la creación de este video es que se filtró anoche de todos los juzgados donde tiene causas penales, le dieron ese ok y recibieron esa notificación de ella de que viajaba y en el juzgado de Claudio Bonadio, anoche a las 11 de la noche respondieron a este pedido, creo que viajaba hoy, ¿no? Si mal no recuerdo y frente a esa difusión de que ella iba a viajar a Cuba por un tema de su hija es que graba este video y viraliza esta situación personal. Después vamos a contar las causas judiciales de Florencia Kirchner, son hechos, no opiniones. Vamos a hablar ahora con Artemio López, encuestador todavía. Bueno, estoy más volcado al análisis político y a otro tipo de análisis más específico, pero seguimos teniendo un costado en los sondeos de opinión. Es una pregunta incómoda, porque realmente es incómodo hablar de una chica joven, Florencia, que creció con los padres en la adolescencia, estando a cargo de la presidencia de la Nación, pero en un personaje político del tamaño de Cristina Kirchner, en el medio de un año electoral, como analista político, ¿es recomendable un video que viralice, que haga y viralice un video de este tono? Yo suscribo todo lo dicho por la expresidenta, y me parece que es absolutamente necesario que efectivamente informe, obviamente va a haber sectores que acompañen su información y otros que la adversen, pero que informe qué es lo que efectivamente ella observa, porque está claro que la opinión de Cristina Kirchner no es cualquier opinión. No, pensando en su hija, yo digo por la intimidad familiar en la publicidad de lo político también. No, pero me parece que lo que han puesto blanco sobre negro la cuestión de Florencia Kirchner son aquellos que establecieron en ella responsabilidades que a mi juicio no tienen, pero bueno, me preguntaron ustedes sobre si yo juzgaba pertinente, sí, creo que sí, la palabra de la presidenta para un sector importante de la ciudadanía siempre es motivo de escucha atenta y bueno, sus argumentos son muy convincentes, a mí me convencen sin ninguna duda, creo que es la experiencia de millones. Sí, a ver, obviamente tiene un problema de salud Florencia Kirchner, nos toquen mucho mejor y que vuelva. ¿Por qué cree que es una perseguida por Comodoro Pi? Bueno, hay un contexto de persecución política en el país, no me cabe ninguna duda, mira, vengo de estar en Ezeiza con Amado Uduel, está sin sentencia firme, está cumpliendo una condena que muchos juristas, no soy yo el más indicado para justificar esta circunstancia, pero podrían amar, está Graciana Peñafora, Alejandro Rúa, cualquiera de ellos podría venir a explicar lo mejor que yo y mucho más. La Cámara de Casación... Maximiliano Rucón y ustedes, para debido... La Cámara de Casación Penal, de forma unánime, que tenía que volver a la cárcel. Sí, bueno, pero yo, por eso te digo, yo creo que igual la sentencia sigue sin esta, no está firme y este periodo lo podría haber, incluso sabiendo que la condena iba a ser ratificada, lo podría haber vivido fuera de la prisión. Pero vuelvo a insistir, no es mi tema ni quiero abusar de su cordialidad, no voy a extenderme en eso, pero creo que el clima de persecución es evidente en Argentina para el conjunto de la oposición, desde el punto de vista jurídico, pero también, me parece que en términos de posibilidades de expresión, ustedes, porque hicieron, realmente se los agradezco, porque son una rara avis en el concierto de periodismo oficialista. ¿Cómo? ¿Cómo? Ardeme, empezamos mal. ¿Cómo periodismo oficialista? Te digo, del periodismo oficialista no los involucré a ustedes, son una rara avis, bueno, dentro del espacio que habitualmente tiene mayores audiencias, que constituyen una... Está hablando de colegas que yo tampoco considero. No, 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 pero bueno, está bien, pero digo, no hay posibilidades de expresión de manera, yo diría, relativamente equilibrada. Las interpretaciones de los resultados de la elección, la verdad, no hay nadie que pueda contrastar opiniones, hay como una visión unánime sobre la marcha del gobierno. No, vamos a discutir sobre esto. No, bueno, pero... Invitamos siempre a todos, no vienen. Bueno, yo creo que si ustedes insisten, van a obtener mejores respuestas. Yo les puedo dar una lista de gente que estaría dispuesta a venir a discutir. Hice 90 notas, la primera 90 notas del caso Chihuahua, la llamé 90 notas, para las 90 notas, nunca me respondió. Bueno, está bien, pero puede haber gente que tenga una mirada distinta a la que habitualmente se propaga por la Miami. A mí me adjudican encuestas que yo no hago. A mí me descalifica gente sin ningún tipo... No tengo ningún derecho a decir nada. O sea, por eso le digo... ¿Cómo que no? No, ustedes me conceden la posibilidad de que yo pueda hablar. Pero les digo, resulta muy frustrante para uno observar que lo involucran en polémicas que no da, les da información imprecisa que uno no... No quiero hablar de mí, pero la verdad es que... Existe la libertad de expresión en la Argentina, hay otros canales donde se puede expresar, incluso ha venido a tener, no sé cuándo, por última vez. No quiero entrar en polémicas, pero sinceramente creo que hay un sesgo bastante marcado en las opiniones y es muy difícil encontrar espacios como este donde una opinión bien adversa, porque ustedes saben que yo no tengo puntos en común, casi ninguno, con el gobierno actual ni con lo que normalmente se explica. No, no, no. No es común que seamos convocados para poder intercambiar opiniones. Es mi percepción. Bueno, hablemos, entonces hablemos de lo que venimos a hablar, que es, ¿va a ser candidata a Cristina Kirchner? Yo creo que Cristina es una decisión personalísima, no la conozco. En respeto a ustedes no voy a inventar cosas. Es raro encontrar gente que no invente cosas en este momento. No, y que además diga que es por respeto a los interlocutores. Pero por supuesto, yo lo que sí creo es que la centralidad de Cristina Kirchner, el armado de unidad ciudadana y el pan peronismo es absolutamente insolayable. Con la misma que tiene Macri para... Cambiemos, todos los planes que sobrevuelan a Macri también me parece muy forzado. Cristina Kirchner tiene un volumen electoral muy importante. Una parte de ese volumen no está construido con la racionalidad política tradicional que tenemos, ustedes tienen, que yo tengo y normalmente con el cual analizamos, sino a través de un vínculo afectivo. Cuando uno, sobre todo a los electores más jóvenes, que la mitad del padrón tiene menos de 44 años. La mitad del padrón es menos de 44. Y el 60% menos de 49. O sea, cuando uno dice jóvenes sub 40, está hablando de la mitad de los que votan. Ese vínculo que tiene Cristina es de tipo afectivo, intransferible. Por eso usted me dice, ¿será candidata o no? Ahora, si no es candidata, las diferencias en términos electorales son de 7 a 1 con respecto a cualquier otro candidato panperonista. Pero después, la transferencia de votos por ese vínculo que no es racional político en el sentido estricto, es mucho más profundo. Yo lo digo ameritando una diferencia positiva. ¿Está cuantificado cuánto es esta gente que hace por una cuestión de fe la silla que quiere? Sí, yo te digo que el volumen... El kirchnerismo tiene en los sectores de menos de 45 años su gran fortaleza electoral. Cualquier analista, eso lo puede consultar, muestra que ahí tiene la fortaleza. Bueno, ese voto tiene un componente afectivo muy importante. Los porcentajes son difíciles de precisar, pero yo te diría que la mayoría de los votantes de menos de 40 años que acompañan a Cristina lo hacen además por un componente afectivo muy importante que es difícil de transferir. ¿Por qué no se presentaría? No sé, desconozco este... Bueno, hoy con este video, siempre con respeto, hay una causa, ahora tiene una causa importante, no judicial, sino personal, ¿no? La hija está enferma, ella está viajando. Sí, yo por eso no quiero precisar la voluntad personalísima de la expresidenta, pero cualquier motivo que suponga que Cristina Kirchner va a rehusar el compromiso por debilidad personal, por eso me parece que es un error. Podrá ser por una decisión personal que yo no conozco, pero desde ya descarto cualquier especulación en términos de política, y menos para preservarse en términos políticos y electorales. Eso, descártenlo. Después, la cuestión personalísima, yo no la conozco, sinceramente. Sí, anímica, familiar, eso influye. Bueno, ella, anímica, ella ha perdido a su compañero de toda la vida durante la presidencia, y no solo no ha tenido impactos anímicos, sino que ha replicado con una presidencia aún más profunda. Por lo tanto, yo no puedo afirmar nada, pero me parece que estamos frente a una persona muy especial, y que las cuestiones que a cualquiera de nosotros nos haría trastabillar, la verdad que Cristina las ha resuelto de una manera, a mi juicio, admirable, pero bueno. ¿Todos los analistas políticos, más o menos, están de acuerdo en que la torta se divide en tres partes en este momento? Yo no. Ah, bueno. Acá tienen uno. Ahí está. No, porque yo iba a decir... Ven por qué invidí. ¿Vos qué querés? No, yo creo que no hay tres tercios. Sí, conozco que hay un tercio... Un tercio de Macri, un tercio de Cristina, y en el medio, ¿quién se lo lleva? No, cuando uno analiza las últimas elecciones, y esto a partir del 2015, 2017 también, y cuando va a las elecciones provinciales, también reflexiona en esa dirección, observa que la sociedad está polarizada, hay dos componentes centrales, por un lado, cambiemos, y por otro, unidad ciudadana, Cristina y Macri son insoslayables, van a dirimir los dos liderazgos... No hay ningún escenario fuera de ese. No está apareciendo. En 2017 no apareció, en 2015 se quedó también... Y en las elecciones provinciales, lo único que rompe la polarización en Argentina son experiencias provinciales no transferibles a nivel nacional. Estoy hablando del MPN en Neuquén, pero va a pasar lo mismo con... Unión por Córdoba ahora ya la rebautizó Schiaretti a partir de las últimas incorporaciones en Córdoba. Va a pasar lo mismo en, por ejemplo, Misiones con el Frente de la Concordia Social. Ahora, en Córdoba se vota desdoblado, ¿no? Puede votar a Schiaretti, Schiaretti y después en la presidencial a Macri. O a Cristina. Hay una... Córdoba nunca le fue bien, ¿no? Bueno, las últimas... Ahí te voy a hacer una referencia por primera vez a encuestas en esta charla. Los últimos estudios que yo vi, la consultora JWC, que es una consultora cordobesa, mostró que casi el 40% del voto Schiaretti opta por Cristina a nivel nacional. Al revés también, los acompañantes en este caso del candidato Garro en Córdoba, que es el candidato Unidad Ciudadana, en el caso de que efectivamente tengan que optar por Schiaretti o por... Eventualmente, no sabemos quién va a ser, pero probablemente sean Mestri y también... Mestri y Negri. Negri. Acompañarían también frente a una circunstancia estricta, acompañarían a Schiaretti. Y hay muchas comunicaciones que uno no ve. Hay votos que... Al calor del clima metropolitano, y sobre todo porteño, parecen imposibles. Pero... No se saben ni siquiera los candidatos. No es Macri, Cristina y uno más, ¿no? Después el candidato de izquierda, de otro partido. Sí, pero eso me parece que... Vos me preguntaste por los dos liderazgos que hoy están en disposición de atrapar la mayoría de las voluntades. Está claro que es Macri por el oficialismo y Cristina por la oposición. No hay casi en el medio. Yo sé que ustedes... ¿Qué pasa con Lavagna? ¿Qué pasa con eventual... Bueno, no está funcionando eso. O sea, esa tercera... La tercera vía no funciona. En la región no funciona en Argentina. Está bien. Pero uno puede especular que ya, por lo que se observa en las preliminares, lo que pasó en las dos elecciones anteriores, e incluida la de medio mandato de 2017, uno observa que las terceras alternativas no están funcionando en Argentina, porque además son dos modelos tan consolidados. Uno por la tradición de más de 10 años de gestión y Macri porque fue contundente. Este ajuste yo nunca lo vi en democracia. No sé si le caben dudas acerca de lo que implicó Macri como modelo. Bueno, los que adhieren a eso, obviamente lo van a acompañar y me parece que la confrontación está dada por un modelo anterior que fue casi antagónico a lo que está haciendo Macri. ¿Esto como país es una buena noticia? ¿Es una mala noticia semejante a nivel de antagonismo? Y es una noticia. Yo creo que en mi perspectiva es bueno que una parte de la ciudadanía confronte con un modelo que en Argentina normalmente terminó mal. Nosotros tuvimos un esquema similar al que hoy lleva adelante hoy el presidente Macri desde mediados del año 76 hasta la crisis del 2001. Fueron 30 años de paradigma muy similar al que lleva adelante Macri con endeudamiento externo, caída salarial, desempleo, empobrecimiento que terminó lamentablemente en la crisis que todos conocimos en el año 2001. Entonces me parece bueno que la repolitización que a mi juicio es uno de los grandes activos del kirchnerismo sobre todo en los sectores más jóvenes de la sociedad haga que una importante masa de ciudadanos confronte electoralmente dentro de las reglas del Estado de Derecho que el gobierno debiera conceder con más cuidado confronte electoralmente con un modelo que no nos ha traído ninguna buena noticia por lo menos en términos sociales y económicos. Bueno, desde esta misma señal se analizó profundamente las consecuencias del neoliberalismo durante 30 años y la crisis del 2001. Nombro gente... Me va a nombrar gente que está criticando al gobierno actual también. Bueno, pero por eso que... Es periodismo, Artemio. Vuelvo a insistir. El paradigma que inauguró la dictadura y continúa hasta la crisis del 2001 muy similar al que lleva adelante Macri nos terminó siempre mal. Y como refiero al análisis para no caer siempre del lado, digamos, opositor al propio análisis que desde esta señal desde los medios afines... ¿Está buscando pelear? ¿Se realizó sobre esa circunstancia? ¿Está buscando pelear o podemos pelear? No, no, estoy buscando pelear, al contrario, estoy ratificando que ese modelo visto desde diversas miradas terminó siempre mal. Es periodismo. Escucha a Marcela Pagano. Ahí está. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Ahí está Marcela Pagano con los números de la inflación. Ahora sí. ¿Ves el dato del día, el dato económico que tiene que ver con el dato de inflación de febrero? Pero atención, porque ya lo escuchaste durante todo el día, la inflación rozó el 4% en febrero, fue del 3,8%. Pero la inflación que es transversal a todos los sectores de la sociedad es sin dudas la inflación vinculada a un consumo que es la de todos los argentinos, alimentos y bebidas. Por eso te queremos hablar de la inflación que tal vez no se cuenta tanto, pero es la inflación que motoriza hoy en día el sesgo que tenemos de un... de mayor en 12 meses es mayor al 50% y es la inflación del 5,7% en un solo mes en este rubro. Pero te queremos mostrar además, dentro de este sector de alimentos y bebidas, que ya de por sí es lo que conforma una canasta básica, ¿qué alimentos fueron los que más empujaron? Hablemos de la carne, ¿no Marcela? Por favor. Porque se dijo mucho de la carne, pero te vas a asombrar, Lu, con alguno de los números. Que no es solo la carne. A mí la carne me hizo sufrir fuerte todo el verano y todavía hoy. Hablamos de variaciones estacionales. Yo estoy de acuerdo, en su momento fue Guillermo Moreno, había que hacerle el boicot al tomate, que los productores... Uh, el ataque al tomate, me había olvidado. Ahora, que alguien explique cómo... La cebolla. Que alguien explique cómo los productores agropecuarios que están diciendo que no están pudiendo sacar rédito alguno, la producción primaria, sufrió este impacto en un solo mes. Esta variación que ves es de un mes contra el otro. Es decir, fuiste a la verdulería en enero, después fuiste en febrero, tuviste que el kilo, por ejemplo, de tomate redondo, que es algo básico, superó un 36% el precio. ¿Qué te van a contar? ¿Qué fue algo meramente estacional? No, yo te digo, hay una situación también de dispersión de precios. De precios que deberían haber tenido un aumento en algún momento y por alguna situación justamente vinculada a la caída del consumo, no tuvieron esa recarga. Y ahora lo está sufriendo. Y vamos a mostrarte algunos otros más. La lechuga, lo habíamos hablado una vez. Sí, la lechuga, el índice lechuga, el índice cebolla. Sí. Y hubo momentos que, no me acuerdo antes del índice papa. Sí. Pero, en principio... Vamos cambiando los índices. Ahora es el carnet. Sí, yo voy a ser muy de consumidora, pero yo, cuando voy a la verdulería y le hago el pedido, le digo que está de estación, ¿no? Entonces, lo que está de estación en general en la verdulería está barato. Como te pasa con el tomate cuando está de estación, y qué sé yo. Y realmente, en el último mes, sobre todo en febrero, que es el mes del que estamos hablando, la respuesta del verdulería enorme, la que compro yo, es todo está aumentando. No hay nada ni lo de estación que esté particularmente barato. Totalmente. Y por eso, bueno, te explica que la lechuga... Por eso eso como carne y no lechuga. ...en un solo mes de 4%. Ya vamos a llegar. Hay carne, ¿querés carne, Nico? Mirá, cuadril. El precio de referencia que toma el INDEC en un mes saltó un 15,6%. ¿Sí? Y acá te explica cómo otros informes privados, porque no lo hace el INDEC, están mostrando la mutación en el consumo de los argentinos. Familias de clase media que están elevando su consumo de harinas, por ejemplo. Porque fíjate, por ejemplo, kilo de nalga, variación 15% en el precio. La nalga sale más caro que salir a comer afuera. Paleta, quizás más accesible, 14,5% la variación. Yo quiero que miren los porcentajes. Porque te hablan del 3,8% y nos parece que es mucho. Pero fíjate cómo podés evadirte. Ya es un lujo comer un asado en tu casa. Es un lujo. La clase media ya no puede darse semejantes lujos. Un asado para 4%, hoy lo cata Bonadeo en una nota que hizo para Telenoche. Un asado para 4% en una carnicería, digamos, no de alta gama ni muchísimo menos, con una chura estándar, con un corte estándar. Está 800 pesos en una carnicería que no es de las carnicerías caras que también existen, las que tienen cortes con carne particularmente buena. 800 pesos un asado para 4 personas. Bueno, acá tenés las variaciones. Nosotros no podemos estar invitados seguro ahí se ha salido. La corte es mío, no sé. Bueno, pollo. Pollo entero, digo. También aumentó muchísimo. No estamos hablando de ningún lujo. La variación del 8,7%. Empezamos con que los alimentos... Te digo, ¿cuál es la explicación del gobierno? Bueno, lo que pasa es que producto de vino, de la sequía, en parte teníamos la sensación de que iba a suceder, que el ganado de pie iba a empezar a encarecerse y por lo tanto los cortes de carne. El pollo, la explicación es que se encareció el maíz, se le ha de comer maíz y por eso, bueno, la verdad es que es atendible, atendible el argumento, pero los números no son atendibles para el bolsillo. No. Porque no podés reemplazar. Bueno, ni qué hablar los lácteos. Queso cremoso, 8,6%. No sé cuánto está la leche en este índice que está haciendo vos, pero la leche está... Está en línea y la leche está pasando algo que también empieza a pasar con los derivados de los lácteos. Hay marcas que están en crisis y empiezan faltantes porque esas marcas que eran las más económicas, no quiero mencionarlo, pero la realidad es que se empieza a sentir la falta de una alternativa. Exacto. Quedan solo primeras marcas. Y vamos con un poco más. Y también con las leches lo que está pasando es que tenés primeras marcas, después tenías segundas marcas, pero de buena calidad, que son las que están en crisis y entonces tenés ya marcas donde no la leche, pero la crema de leche, por ejemplo, ya se ve afectada mucho la calidad. O sea, el precio es más barato, pero la calidad del producto es muy distinta a una crema de leche de primera marca. Y bueno, uno trata también de ajustar los gastos de todo tipo, pero en la clase media, aunque sea los alimentos, no ajustarlos. Pero está empezando a pasar. Ahora, hoy hubo una conferencia de prensa del titular del Banco Central en donde uno presupone que también va a haber explicaciones argumentativas. Las hubo. Salió a dar la cara, a dar explicaciones como todo el mundo esperaba, tal vez, de un ministro, pero lo hizo el titular del Banco Central que lleva y ejecuta la política monetaria de nuestro país. ¿Qué tiene que ver la inflación con la política monetaria? Todo. Porque para este gobierno la regulación de la inflación viene vinculada a la regulación de las tasas de interés. Y empecemos a escuchar cuáles son las frases más salientes de esta conferencia de prensa. Claro. Sabiendo la angustia que genera tener una tasa de interés tan elevada para la industria, porque esto encarece el costo del crédito, ¿cómo cree usted que va a evolucionar la economía en un año en donde todavía no se sabe si se ha salido de la recesión? Las tasas de interés nominales son altas porque la inflación es alta. Las tasas de interés en este esquema reaccionan a lo que va pasando con la inflación y con las expectativas de inflación y con la percepción de riesgo que van teniendo los agentes. La tasa de interés va a bajar cuando la inflación y las expectativas de inflación bajen, cuando la percepción de riesgo baja. Bueno, a ver, esta es la historia... Estás para Artemio que dice que no... No, no, nosotros contamos siempre... No, a ver, no hay que explicarlo. No, lo vemos. No, lo dice, lo sabe. Pero ahí está, estuvimos presentes en la conferencia de prensa y de hecho hicimos esta pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué viene primero? La gallina, el huevo... Esta discusión se da en la política monetaria porque hay quienes dicen que si tenés una tasa de interés elevada vas a controlar, por ejemplo, la demanda de dólares. Si el dólar está bajo, entonces eso no impacta en la inflación. Pero ¿qué pasa? La contracara es que tenés una recesión. Exacto. Bueno, vamos a ver mucho de eso por delante porque lo que hoy dijo Santleris es que la tasa va a estar alta mientras se perpetúe la proyección de una inflación y la sensación de que la inflación va a seguir alta. Y es lo que está pasando. La expectativa de inflación sigue elevada. De hecho, para ir un paso más adelante, la expectativa de los privados de inflación de marzo ronda el 3% y no es muy diferente la proyección para abril, solo por el componente de precios regulados. ¿Por qué no creer que la de abril va a ser menor a la de febrero? La que viene en marzo va a ser menor a la de febrero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que... Para dar una buena... alguna expectativa... ¿De abril no? A ver, lo descartan, lo dijo Sandra Elisoy. El cálculo anual de este año... No lo quieren decir. ¿Según las consultoras que consultan el Banco Central? Bueno, según esas consultoras hoy elevaron esa apuesta al 32% algunas. Es muchísimo. Es mucho. Veníamos de una, de un presupuesto 23. ¿Es mucho bajar del 20% si el año pasado fue 50? Bueno, es una baja, pero el problema es que hoy, yo te hago 12 meses atrás, Nico, supera el 51. ¿En qué momento empieza a bajar? ¿Habían dicho que era en enero? Los salarios tendrían que equipararse. Equiparar, pero... Eso a la vez alimenta más inflación, ¿no? Cuando se empiezan a actualizar algo los salarios, también te empuja la inflación. Y vos fíjate en qué trampa están metidos, porque cuando han querido y lo han hecho bajar la tasa de interés, hay que destacarlo, lo hicieron del 76% nominal anual, menos del 40%. Es una baja muy importante para tan pocos meses. Cuando se pudo lograr esa situación, se dispara el dólar. ¿Y qué pasa cuando se dispara el dólar? Suban los precios. Pero tenemos otra de las frases que tiene que ver justamente con el impacto que puede tener el dólar en la inflación y cómo lo ve el gobierno. A ver. ¿Cómo cree usted que va a impactar en la inflación que el dólar siga subiendo? No tenemos que perder la perspectiva de cómo se ha comportado el tipo de cambio en estos seis meses desde que pusimos en marcha el nuevo esquema. El tipo de cambio está hoy en niveles muy parecidos a los que tenía en septiembre del año pasado cuando lanzamos el nuevo esquema a fines de septiembre. Creo que en una situación de mucha inestabilidad nominal como la que vivíamos el año pasado, el esquema actual consiguió calmar esa volatilidad, reducirla sustancialmente. Queda mucho por hacer el proceso de reconstruir la confianza en nuestra moneda, en el Banco Central. Es un proceso que lleva tiempo. Pero creo que hemos avanzado en el sentido que todavía falta mucho y me parece que es natural lo que vamos viendo que sucede con el tipo de cambio. Se subestiman la realidad del impacto en la inflación de la apreciación que pueda tener el dólar. Pero por otro lado tuve la oportunidad de quedarme dando vueltas y hablando en off. Dentro del Banco Central creen que están llevando adelante una política monetaria de guerra. Porque en realidad es el escenario que menos daño puede llegar a hacer a la economía. No el escenario más deseado, el que alguien quisiera, un gobierno quisiera poder mostrar en un año electoral. Es el mal menor. Así lo definen a esta situación en la que vamos a tener por unos meses una tasa de interés muy elevada que va a ser lo que castigue a la industria probablemente, aquel que necesite empalancarse en un crédito, pero para poder tratar de contener la variable dólar que cuando crece impacta la inflación. Está Temio López todavía con nosotros. Muy interesante el informe de la economía de guerra que ellos mismos declararon porque primero el dólar aumenta y se traslada a precios, pero primero rompieron todo, indexaron a dólar, dolarizaron tarifas, el precio de los alimentos, dolarizaron medicamentos, después se traslada a precios el aumento del dólar. ¿Y qué esperaban? Bueno, no soy economista, pero a pesar de esto, este panorama que contó Marcela y usted asentía, ¿por qué Macri entonces todavía tiene el caudal de votos que tiene? Bueno, obviamente este Macri no es el mismo que cuando inicia su gestión, ni siquiera es el mismo del 2017, la economía en 2017 era Disney World, comparado con lo que estamos viviendo hoy. Porque Macri logró, Macri, la política económica que lleva delante el gobierno logró el raro fenómeno de depresión económica con inflación creciente, eso es bastante extravagante conseguirlo, lo han logrado. Ahora, el nivel de aceptación de Macri ha decaído, hoy sigue siendo obviamente el polo de atracción de un sector importante de la ciudadanía, pero comparado con el régimen inicial de 2016, incluso el 2017, la imagen del presidente y la intención de voto ha decaído, no lo digo yo, las primeras elecciones muestran que Cambiemos no está respondiendo al nivel de aceptación que tuvo inicialmente. Igual les digo que cuando uno analiza, usted me, termino con esto, el 2017 cambiamos a nivel nacional, sacó 41 puntos en la mejor cuenta nacional que se puede hacer con respecto a esos votos, bueno, eso fue una elección de medio mandato en ciclo ascendente, mediocre, fue peor que la de Menem, la primera, fue peor que la de Alfonsín, fue peor que la de Néstor Kirchner, solo mejor que la de la Rúa y la crisis del 2009, la verdad es que como dispositivo electoral Cambiemos es relativamente mediano, mediocre, en estas circunstancias socioeconómicas la verdad es que van a tener dificultades, ya se vio en la Pampa la Interna, más macrista que McAllister, futbolero de Boca y apuntó por más, le ganó la UCR. Pero no será tan que el caudal de UCR tiene que ver con gente que recuerda al kirchnerismo y dice bueno. Bueno, hay un núcleo, sí, por supuesto, yo no, eso, sucede ahora, con eso solo no se ganan elecciones, ni se es competitivo en Argentina. Hay que además... ¿Y ese problema no lo tiene Cristina? Cuando uno gestiona, bueno, Cristina tiene efectivamente un acompañamiento importante de 38 puntos en Provincia de Buenos Aires en el ciclo de 2017. Expandirse es una de las tareas que yo creo que ahora no es lo mismo la expansión para la gestión oficialista con estos resultados socioeconómicos que para la oposición en todas sus gamas, pero en particular la oposición que reconozcámoslo en términos sociales la respuesta que tuvo el kirchnerismo más allá de vicisitudes en su gestión comparada con esto es absolutamente... No hay un solo indicador favorable en términos sociales con respecto al 2015. Nunca se vio eso porque Menem... Bueno, esto es largo pero Nicolás... Menem... No había indicador porque no había INDEC básicamente. Está bien, pero cuando... No, bueno, está bien. ¿A cuánto pobre había? Análisis de crecimiento económico lo convalidó el INDEC de Macri. Pobreza no se midió. En eso, por supuesto, yo no te estoy diciendo... Y no es que esté defendiendo a este gobierno. No, no, bueno, un poquito sí, pero de todas maneras no tanto. Bueno, no importa. Se puede defender. ¿Cuál es el problema? Hay muchos ciudadanos... Me parece bien que el INDEC funcione y se mida la pobreza y no se diga que se matiza a los pobres como decía Kicillof que era... Hay un problema con la medición de salida del kirchnerismo de pobreza. Eso, por supuesto, por eso Macri puede decir que le dio 33 puntos de pobreza, 32.3 en los discursos de apertura dijo eso. Y si no se... Pero soslayando que el 17 de diciembre provocó una devaluación que llevó el precio, el peso, el dólar de 9.6 a 14. Y Selma Moreno decía que en resistencia a Chaco la indica... Pero está bien, yo no voy a ingresar en ese tema, pero te digo... En el 0%, está ingresando. En términos de crecimiento económico, de crecimiento en el salario, pregunten a cualquier gremio cuánto hay de pérdida del poder adquisitivo. En términos de distribución del ingreso, los indicadores están todos empeorados con respecto al 2015. Acepto de que había que haber informado en términos estadísticos de manera más contundente y creo que hubo errores ahí. Pero, sí, yo no estoy hablando del INDEC, estoy hablando de los indicadores socioeconómicos y el resultado de la política económica de este gobierno, que me parece muy deficitario. No sé, acá el informe de Marcela fue contundente. No es fácil decir tenemos 6 puntos de inflación de alimentos en un mes. No hay tantos... También este gobierno tiene el elemento de haber dicho heredamos una economía que estaba totalmente desbaratada y de hecho una de las aseveraciones de hoy es no vamos a congelar precios relativos o congelar el tipo de cambio porque producto de lo que hizo el gobierno anterior tenemos esta situación. Son argumentos cruzados, ¿verdad? Podríamos tener una discusión entera. Es muy largo. Gracias Artemio por venir. No sé, ahora fueron a pedir 11 mil millones de dólares para contener el tipo de cambio. Es muy largo. No lo llaman congelar pero le diría que nos congelan a nosotros para sostener el tipo de cambio. ¿Cuánto viene? Vamos a centrar. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por venir. Nos vamos a la tanda. Chao. Chao. Bueno, Nelson Castro está en Venezuela. Miami pero estuvo en Venezuela. Exacto. Hizo un gran informe de Venezuela y está ahí para contarnos todo. Hola Luciana, hola Nico. Estamos nosotros recién salidos de Caracas en donde pasamos 36 horas intensas cubriendo la realidad del drama venezolano agravado por el corte de electricidad y la falta de agua. Y hablando de la falta de agua esta es la primera postal con la cual nos recibió esta Caracas de la tragedia por las muertes que se generaron no bien salíamos del aeropuerto internacional de Maiketía. Acá y ustedes lo ven acá, ¿no es cierto? 120 horas sin luz. Esta es la realidad de lo que se está viviendo aquí en este barrio barrio de la Concreza que es una zona de clase media aquí en la ciudad de Caracas. Este es el lugar en donde están ingresando las camionetas y demás que están trayendo los elementos de reparación. Hay un olor quemado muy intenso aquí y así que se ve que este es uno de los lugares realmente clave, ¿no es cierto? para la reparación que se ha llevado ya varios días. Y esos son lo mismo desde arriba, vamos a verlo, esos son aparentemente parte de los materiales que han sido dañados y quemados. Hay obreros, ahí tenemos uno de los obreros que está trabajando y que está saludando a la gente con la expectativa de ver cuándo se repara esto, ¿no? Y ya hemos visto, ya vamos a volver a ver ahora este reclamo en la calle con 120 horas sin luz, ¿no? Cosa que es un verdadero drama para la gente porque tampoco hay agua, ¿no? ¿Cuánto tiempo siempre han estado? Desde el jueves hasta hoy. Y hasta hoy. ¿Y saben si se lo van a reparar o no? Nos tenemos esperanza, dice que entre 4 o 5 días. ¿4 o 5 días? 4 o 5 días más ¿de qué esperamos? ¿Este es el general del lugar que se quemó? Sí. ¿Y están con agua? Sin agua. Tener sus juegos de velas, claro que sí, para alumbrarse y su distinto sistema. Tener la linterna, las linternas. Bueno, la gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país. Esto ya no se da más. Ya no se da más. Él engaña en los países diciendo que aquí no pasa nada. ¿Hasta cuándo tanta caluna de ese hijo de su mamá que no provoca decirle nada? O sea, nada bonito no es que provoca porque Maduro ha sido engañando al pueblo, señores. Y esto que lo ve todo el mundo. No te queremos, Maduro. Vete, porque a los barrios los ha engañado con el bendito clan. no es posible que tú estés engañando a Maduro a todo el mundo. Rico, pobre, aquí ya no hay ricos, señores. Aquí hay clases de pobres, señores. Todo el barrio si no come, roban para sobre existir. ¿Hasta cuándo, Maduro, no vas a engañar? Lárgate, no te queremos, vete con tus adecuaces. Lárgate, lárgate. La indignación de la gente que aquí no tiene luz hace 120 horas y por supuesto la división social que también forma parte de esta realidad dramática de Caracas que estamos reflejando para todos ustedes desde las calles de la capital de Venezuela. Bueno, estamos por la autopista Vallecoche, esto es Caracas, estamos yendo hacia la zona oeste de Caracas. Vamos a ir a la estación de tren. Los trenes no funcionan y nos vamos a encontrar con la gran cantidad de gente haciendo colas esperando el ómnibus, el colectivo. Estamos llegando entonces a la estación de trenes de Caracas que está absolutamente paralizada por la falta de electricidad. Hoy es un día feriado. El presidente Maduro ha decretado día feriado y por lo tanto hay menor cantidad de gente aquí en la parada. pero ustedes ven la cola de uno de los lados, del lado izquierdo fundamentalmente, del lado derecho también hay otra línea de ómnibus y a la derecha están viendo en esa edificación la estación de trenes que está absolutamente cerrada. Van a observar mucha policía, hay mucha policía en la zona y si lo observan ahí a la derecha hay un jeep de la policía que está custodiando la entrada, también hay otro policía allí custodiando la entrada de la estación del ferrocarril. Es una cola igualmente mucho mayor de la que habitualmente hay, esa cola no estaría hoy presente si hubiera habido trenes y por supuesto que si hubiera habido trenes hoy no sería día feriado en Caracas, sería feriado como consecuencia del impacto que aún tiene el corte de electricidad en que castiga a miles y miles de venezolanos. Así está Venezuela, ¿no? Gran informe Nelson Castro, Franco Mercuriali. Nico, Lucy, hoy hubo dos presentaciones, estuvo por un lado Pichetto presentando su nuevo local partidario con básicamente la postura de apoyar Alternativa Federal, habló bien de Sergio Massa, de Roberto Lavagna, de Urtubey y fue crítico, muy crítico con Cristina Kirchner y con Kicillof, ¿no? Con quien fuera ministro de Economía y candidato del cristinismo o de Unidad Ciudadana y también por supuesto muy crítico del gobierno. Y la otra presentación fue la de Daniel Scioli, ¿sí? Porque el exgobernador de la provincia de Buenos Aires y excandidato hoy se presentó en el Teatro N de Ateneo en el mismo en el que se había presentado y se encargó de remarcarlo con Néstor Kirchner en la campaña que hicieron en el 2003 que finalmente ganaron y asumieron el poder ejecutivo. Daniel Scioli habló y su intención es ir a internas dentro de lo que es la Unidad Ciudadana si Cristina Kirchner no se presenta y competir también con otros espacios del peronismo. Daniel Scioli habló del otro camino así que está buscando obviamente el voto peronista. Vamos a escuchar parte de la presentación que hacía Scioli de su precandidatura a presidente de la nación. En el año 2003 también propusimos otro camino un camino de soluciones concretas y progreso porque siempre teníamos muy claro que era la Argentina primero y llegamos en aquel momento con una gran expectativa del pueblo argentino para solucionar los problemas no para comentarlos y no nos lamentamos porque aquella sí que era una pesada herencia como contraste de lo que hoy vemos que hace el gobierno a diario se queja de todo pero la única verdad es la realidad y la realidad que asumió con un país desendeudado y nosotros asumimos con una gran deuda de todo tipo más allá de lo económico de lo social con un aparato productivo devastado y no nos quejamos y desde el primer día nos pusimos a trabajar incansablemente en lo que el país necesitaba a diferencia de la política que está aplicando actualmente el gobierno hoy que busca alcanzar como sea el equilibrio fiscal para cumplir con esa vieja receta del Fondo Monetario Internacional alcanzamos superávit gemelo pero alcanzamos el superávit fiscal a través del crecimiento no del ajuste recuperando el salario fortalecimos el mercado interno la movilidad social ascendente y la capacidad de consumo estamos escuchando a Daniel Scioli nos estamos preguntando ¿será el candidato de Cristina? Nicolás me pregunta eso yo digo que no pero yo creo que sí es uno de los precandidatos a presidente del crecimiento recién estaba destacando algunos logros de la gestión ¿vos decís que va interna con Cristina? veremos lo que pasa vamos a la tarde vamos a la tarde chao tenemos mucha más información de Nelson desde Venezuela ya no está ahí pero fíjate el recorrido que hizo por las calles de Caracas de noche si 8 y cuarto de la noche del miércoles 13 estamos recorriendo el barrio de La Concreza aquí en Caracas como ustedes ven en muchas zonas no hay luz es una marca del problema del problema que todavía continúa a esta hora la casi totalidad del suministro de energía eléctrica ha sido restituido en todo el territorio nacional como lo estamos viendo aquí en esta recorrida esto no es verdad aquí en Caracas y la gente informa que hay muchas otras partes del país en donde la situación todavía está lejos de restablecerse es un detalle más para que nos demos cuenta cómo es la vida hoy aquí en Venezuela en cuanto además al manejo de la información esta es una de las estaciones de PDVSA más concurridas durante todo el día todos los días está ubicada en la zona centro como ustedes ven está absolutamente cerrada por la falta de electricidad y obviamente también de combustible los edificios están absolutamente a oscuras lo cual es un verdadero problema para la gente que allí vive por lo que sabemos alguna gente ha dejado el lugar tratando de pernotar en otras zonas porque obviamente junto con la falta de electricidad absoluta está el tema de la falta del agua que se ha erigido en un problema tan dramático o más que el de la falta de electricidad esta es la realidad que se sigue viviendo a estas horas en Caracas estamos prácticamente a una semana del comienzo de este apagón histórico que ha conmovido al país que ha castigado a la ciudadanía y que por supuesto ha sacudido también al gobierno del presidente Nicolás Maduro bueno gran cobertura de Nelson Castro es un gran ejemplo es un placer además tenerlo a Nelson haciendo eso que es lo que más sabe es un gran y el drama de Venezuela ¿no? ya está Diego Leuco ¿cómo andan amigos? ¿todo bien? ¿cómo le va? ¿cómo te va? volví con corbata que gusto verlos ahí está con corbata mira como Winiaski hay un dato por ahí es viejo Diego Leuco ¿sale en televisión sin lentes? sí es de la semana pasada no se lo quiere decir una periodista de hiperactualidad y súper informada como vos pero sí ya es de la semana pasada no tuve tiempo la semana pasada de tirarte el dato al aire pero bueno ahí está muy bien muy bien un gusto verlos amigos gracias igualmente van a seguir con el tema Venezuela vamos a estar hablando en vivo con Nelson en un instante nada más sí sí estamos ahí ya terminando de probar la comunicación con Nelson hoy un programa a mí de esos que me gusta hacer y que nos da mucho orgullo porque tenemos esta noche dos próceres del periodismo argentinos dos personas que admiramos mucho todos nosotros los que estamos en este estudio allá ustedes seguramente también por un lado Nelson Castro en vivo directamente desde Venezuela y aquí en el estudio del programa aquí en el estudio de TN Magdalena Ruiz y Azul también así que saludo Magdalena dos compañeros genios totales sí divino los dos muy buena gente muy buenos compañeros y tremendos periodistas vamos a estar escuchándolos de todos los temas de hoy de la Argentina de lo que está pasando en Venezuela de cómo eso tiene que ver mucho con la política en la República Argentina de lo que está pasando con Florencia Kirchner en Cuba de su enfermedad de la situación judicial que tiene la hija del expresidente y también por supuesto de uno de los temas del día la inflación altísima en la República Argentina 3,8 finalmente el dato y los alimentos encabezando la suba y generando esta inflación alta así que de todo vamos a estar conversando con Nelson desde Venezuela y con Magdalena aquí en el estudio puro periodismo programón por supuesto por los invitados no por nosotros queremos lo que podemos hacer